El Espíritu se baila en la vida como el juez Y se baila en la vida como el juez Y se baila en la vida como el juez ¡Vamos! Swaya mamita, sube la mamita así Bambina, bambina, bambina Vamos atrağan Bambina, bambina Para los arriba todos se senten Eh, 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 eh ¡Suscríbete! ¡Bambina, bambina, bambina! Si te lo que quieras que yo me lo daré ¡Suscríbete! Si te lo que quieras que te puedo hacer ¡Suscríbete! Si tú quieres bailar conmigo con salsa, con papela, baza, y como se le entiende que el tren es un poco, si te ha vuelto en los lados, en tu corazón, y acérdela tu corazón, y acérdela tu corazón, y acérdela que se mueva tu brazo. ¡Gracias! ¡Ataca, ataca! ¡No te hagas a esa! ¡Ataca, ataca! Oye, para la gente que me gusta, ataca, ahora digo, ataca bro, ataca yo mío también. ¡Ya lo crees! ¡Oye, ahí hicimos la pelea que le da! ¡Kabaki no va a repetirte! ¡Mala de este trabajo! ¡Mala de este trabajo! ¡И que no Gracias por ver el video.